Un saludo muy cordial y la invitación para que en la próxima media hora la pase en compañía del programa especial de la telerevista Espectro, aquí en Canal 15. El programa especial se llama La Ciencia, la Ficción, el Cine, su Proyección en el Siglo XXI. Nuestro invitado es Julián Mongenájera, conocedor de El Buen Cine y sobre todo de Ciencia Ficción, pero además es científico y director de la editorial de la Universidad de Costa Rica. Julián se hizo cargo este año de la sección del tubo a la lata. Nos brinda la visión del científico sobre los temas que le recomendamos cada 15 días en la telerevista Espectro con la colaboración del Videoclub Orión, ubicado en el Centro Comercial Domus, en Curridabad. En esta sección Julián analiza desde una perspectiva científica los aciertos y desaciertos de la película. Un gusto tenerlo aquí, don Julián, y pues terminar este año con usted, con este programa especial, y esperemos que el público la pase bien. H. G. Wells sorprendió al mundo en 1898 con su obra, su novela, La Guerra de los Mundos. Y Orson Wells, en la década de los 30, más o menos por ahí, vino a hacer una producción radiofónica en donde la gente se creyó lo que en esa novela, en ese momento, decía, que los marcianos invadían la Tierra. Hoy es difícil que la gente se crea esas historias en este momento con tanto adelanto tecnológico y ya la gente conoce muchas, hasta los trucos que se hacen en el cine. Pero, sin embargo, para empezar este programa especial me gustaría saber qué opina usted de que nos vienen diciendo que en el 2012 precisamente han habido muchos documentales y pronto, yo me imagino que hasta películas nos van a presentar sobre la posibilidad de que la Tierra llegue a su fin en ese año. Sí, en muchas culturas ha existido la creencia de que, dado que la vida humana tiene un principio y un fin, la vida del planeta tiene que tener un principio y un fin. Y, en efecto, los científicos conocen cuál fue el origen del planeta y el año pasado salió en una revista muy respetable de Estados Unidos un estudio geoquímico sobre cómo se va a acabar la Tierra en el sentido de que, en algún momento, los ciclos del nitrógeno, los ciclos del agua se van a ir deteniendo y la vida ya no será posible y el planeta volverá a una etapa muy similar a la que tiene Marte en este momento. Sin embargo, de esta creencia de muchas culturas a que sepamos que en el año 2012 se pueden acabar los sistemas del planeta obviamente es solamente una creencia. Yo llevo muchos años, desde niño mi mamá me decía mire, el próximo año se va a acabar el mundo por tal cosa o para el 2000, ella siempre me decía llegarás al 2000 pero no al 2000 y que se acababa el mundo. Lo que pasa es que a todos nos gustan esas historias y hay un interés comercial que ha llevado a que hasta National Geographic, pues que ahora es una empresa con un componente comercial muy grande pues monte un documental sobre los mayas y sobre el origen de esta idea pero obviamente, científicamente, no tiene ningún asidero. Más bien el asidero consistiría en que más bien la vida evoluciona así lo hemos visto durante miles de años. Sí, y realmente de lo que podemos ver el planeta está todavía en una etapa temprana. Lo mismo que se ha dicho, ¿cuánto vamos a vivir los humanos? Bueno, la mayoría de las especies que se ha logrado documentar en los fósiles no suelen pasar de los nueve millones de años y nosotros no llegamos al primero así que nos debe quedar mucho tiempo todavía. Volviendo a lo que es cine, ciencia y ficción precisamente, ¿cuánto cree usted que tendrá ese impacto, esa proyección en este siglo el cine de ciencia ficción? A menudo el cine de ciencia ficción que proviene de la buena literatura de ficción científica ha podido predecir con mucho éxito lo que va a ocurrir con la tecnología y con la vida. Un ejemplo es las películas que hemos estado reseñando durante este año en del tubo a la lata en que generalmente yo divido los componentes de la película en los errores científicos que están allí y también en los aciertos y vemos que algunas películas de gran peso como 2001, Odisía Espacial, como Blade Runner en el juicio Yapping